Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chabalain, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Hetrix, chicos, en el episodio anterior nos rompieron, ok, nos rompieron la casa y eso fue horrible, entonces aquí estamos nuevamente y fíjense que, uh, me boto, no puedo creerlo, me boto un casco de diamante, protección 2, wow, Dice que no tengo nada más que comer, que eso es algo bueno, golden carrot, para comer, o sea, que es malo para comer, pero que es lo único que te queda para comer, Entonces quisiera explorar, en serio, pero por momentos me da mucho miedo explorar, no, 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 señor, por favor, ahí no, No, no hagas eso, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué te vas a la parte tan mala de explotar cerca a mi casa? No, eso no se hace WTF, había otro, eso sí es malo Entonces, la verdad que han explotado bastantes ahí, no quiero que se explote ahí, porque tengo mi granja, o sea, mi huerto, pero Voy a intentar, uh, sacarlo de ahí, fíjense que rompí, me voy a dejar nomás, he roto mi, mi sugar, uh, Así que bueno, lo voy a dejar ahí nomás, y que explotó, algo explotó, y rompió todo, Qué raro, la verdad, es muy raro, no sé qué habrá sido, la verdad, porque teníamos más, y ahora ya tenemos poquito, y fíjense que... Sí, sí, algo explotó definitivamente, fíjense cómo quedó acá Entonces, voy a... A retapar esto, la verdad No debería haber pasado eso Wow, y he perdido más, fíjense aquí, he perdido más potatoes No me está dejando esto, la verdad, hacer mi... Mi granja, la verdad No sé, estoy con... Qué onda Estoy un poco con... Con rabia, porque... En serio, que no... No he podido... No he podido avanzar demasiado, la verdad Eh... ¿Qué me pega? Ah... Entonces, está bien... Bien complicado esto, ¿no? En serio Voy a poner... En serio, torchas... Que den luz... A esto... Todo el puto rato, weón Creo que es la única forma de poder... No sé, veamos qué pasa si le pongo luz todo el rato, pero... Debería, supuestamente con la luz... Pero mierda No, esta va a ser una locura, tío Me voy a esconder No, no... Es una locura, es una locura Es una locura No tengo comida, no tengo nada Más encima de la... Me matan... Miren cómo me tienen Casi me matan Qué mierda, weón No entiendo Salí... Y... He muerto En un segundo O sea, estoy enojado En serio ¿Cómo mierda? O sea... Ni siquiera puedo darme el lujo como de revisar O darme vuelta mucho por ahí Porque no puedo Porque está lleno de monstruos O lleno de estos creepers que te explotan Y... De la nada, o sea... Estás ahí... Me vieron Estaba parado ahí Ni siquiera me di cuenta Y exploteo Explotó Y... A la mierda con los pastores Pero voy a tirarme la boca Voy a sacar ese sugar Que está ahí Que nos va a servir La verdad No me voy a rendir Así que voy a seguir sacando Hay que seguir trabajando en esto Nada más Tratar de no morir Es lo único Desde ahí hay otro creeper explotador Ya... Ya los conocen Otro más... Ok Fuck Bueno, pero acá hay más sugar Así que todo bien Mientras no muera Y logre sacar lo que quiero sacar Todo está bien No tengo que morir Si muero ya A la madre Espero que no haya roto la huerta En serio Yo creo que... Lo que voy a hacer ahora es Rodear... O sea... Voy a guardar mi huerta dentro de mi casa Eso es lo que voy a hacer En serio Porque... De lo contrario Es demasiado 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 peligroso Va a salir Es demasiado peligroso Ni siquiera sé Que fue lo que me mató O que pasó La verdad Pero... Prefiero mil veces Tener... Tener esto guardado Y lo voy a hacer ahora Porque no... No está funcionando Esto mucho No está funcionando mucho En serio Y acá por ejemplo Quien tengo... Cuanto tengo uno O sea... Ni siquiera es que tenga mucho La verdad Entonces voy a agarrar Madera O piedra mejor Piedra Que es lo que más tengo yo creo Está lo mismo Voy a agarrar piedra Y voy a Empezar a tapar esto Después ya Realmente Corto y veo Que es como lo Voy a asfixiar Pero por ahora Voy a tapar todo esto O sea... Necesito taparlo Necesito taparlo Porque... Me molesta Me molesta mucho Me molesta mucho Que vengan... Que yo no pueda salir ni siquiera A ver mi granja Eh... Es como bien... Es como bien... Pesado Por eso... Así que... Como tengo harta piedra No me importa tanto la verdad Eh... Tengo que darle luz Tengo que darle luz Y tengo que darle agua Eso es lo único que tengo que darle a esto Ese es como lo Lo que tiene que tener Para que crezca Si no tiene luz Si no tiene agua Si no tiene luz No va a crecer Vamos a ver Y obviamente altura Porque si no... Por lo menos en el caso del azúcar Si altura Me voy a poner una... Así... 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 Por lo menos... Un poco más alto No... O sea... Yo creo que si... Está bien Y la puerta probablemente la haga por allá O sea... Voy a unir la casa... Completamente... No voy a... 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 No voy a dejar que entre nadie Porque... Al final... Pierdo tiempo Si es que no hiciera esto Ya he perdido bastante tiempo la verdad Entonces ahora... Ya podría bajar y empezar a... Esto es que es en 3 Así que probablemente no... Probablemente no sé si sea tan bueno Pero bueno... Por lo menos... Eh... Me quedé sin... Me quedé sin... Eh... Hola... Ahí está... Ahí vi... Ustedes aún no la conocen... No se ha dejado... Se corre más que Zen... Ella es más... Más tímida... Eh... Aún no la conocen... Pero bueno... Ya la van a conocer... Eh... Voy a... Voy a cerrar esto... Que yo creo... Es lo que debía haber hecho... Hace mucho rato... La verdad... Lo que pasa es que no conviene... En absoluto nada... Tener esto abierto... O sea... Fíjense... La cantidad de veces que hemos salido... Nos han matado... Y todo el tema... Y... Al final... Esto es lo que te alimenta... Y a mí no me ha estado alimentando... O sea... Ni siquiera lo hubiera dado a producir... Así que... Lo que he producido... Ha sido muy poco... A lo mejor... El techo es bien bajo... Por lo menos... De este lado... Pero... Es lo que voy a tener... Por ahora... Por ahora... Por ahora... Por ahora... Miren... Acá se la voy a mostrar... Ahí está Divi... Ven... Es mujer... Es más chiquita... Tiene dos meses nada más... Es... Mordelona... Muerde... Le gusta morder... Pero... Ahora la tengo un poquito... Mejor amaestrada... Que... Que otras veces... Que... Que... Antes mordía mucho más... Ahora ya no muerde tanto... Muerde igual... Pero... Mucho menos... La voy a dejar ahí... Mientras nosotros cerramos... Esto acá... Vamos a ver... Vamos a ver... Es mujer de lona... Muerde fuerte la verdad... Pero... Ya supongo que en el tiempo... Va a mejorar... Ese aspecto... Hay que darle la oportunidad... A todos los animales... Entonces... Bueno... Vamos a seguir... Un poquito tomando esto... Yo creo que... Esto lo voy a... Lo voy a dejar... Hasta acá... El día de hoy... Ehm... Por lo menos... Ya... Ehm... Hemos logrado... Avanzar un poco más... No sé si eso lo voy a tapar... La verdad... Pero... Porque el espacio que necesita... Es mayor... Este no... Este espacio... Por lo menos... De esta fruta no... No necesita... Tanto espacio... Entonces... Voy a... Creo que... Creo que la luz... Creo que la luz... Si le hace muy bien... Me parece que... Me parece que... Si... Si le hace bien... Ha crecido... Ha crecido ahí... Por lo menos algo... Pero no sé... La verdad... Me gustaría tener... Semillas de... De... ¿Cómo se llama? Semillas de... 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 Eso... Eso lo haría... Un poco más fácil... O sea... Tendríamos más comida... Y con la comida... Podríamos explorar... Entonces... Como... Básico... Yo creo... Pero... Lo voy a dejar hasta acá... Chicos... Ya saben... Suscríbanse... Déjenme like... Comenten abajo el vídeo... Los veo en un próximo episodio... Compartan el canal... Compartan el canal... Si les gusta realmente... Y creen que el canal es bueno... Ehm... Y eso chicos... Los veo pronto... Ehm... Ya saben... Si realmente les gusta el canal... Compártanlo... Realmente me va a ayudar... Muy muchísimo... Que hagan eso... Y sería increíble... Que lo hagan... Si es que realmente... Como les digo... Les gusta... No lo hagan... Si es que creen que es malo... Porque no vale la pena... Así que eso... Los veo pronto... Cuídense... No lo hagan... No lo hagan...